cómo conseguir un certificado ssl gratis y por 15 años eso lo conseguimos con una compañía que se llama cloud fair que nos da ese servicio totalmente gratis ya vamos a explicar en el tutorial cómo conseguir cómo conseguir el certificado la llave y copiarlo y pegarlo cómo aplica esto en qué casos aplica porque tenemos que hacerlo te voy a poner un ejemplo mira esa es una página de las que nosotros hacemos para nuestros clientes cobramos de 300 a 500 dólares por servicio de diseño web pero resulta que nuestro cliente nos dice genial me gustó la página pero ahí viene el pero yo quiero que esta página quede ligada a otro dominio un dominio que yo tengo hace un mes hace un año en fin entonces cómo le cambiamos el dominio a este sitio cuando tú le vas a cambiar el dominio nosotros usamos un hosting que se llama during hot cuando todos cambiamos el dominio el certificado ssl deja de funcionar no nos lo van a dar gratis entonces tenemos que asociarlo y instalarle el certificado por por medio de cloud fair totalmente gratis eso lo explicamos en el vídeo que viene a continuación y de esa manera nosotros cambiamos el dominio de esta página y esa manera le instalamos un certificado ssl gratis además por 15 años bien y así podemos darle solución a nuestros clientes también aplica cuando tú estás aburrido de tu dominio no te gustó tu dominio hiciste una mala compra cambiaste razón social te asociaste con otra persona deciden cambiar el nombre del negocio entonces ya no quieren que el negocio se llame x sino quieren cambiar el nombre de dominio entonces cambias el nombre de dominio de instalar certificado ssl y ahí lo vas a conseguir gratis hay muchos hay muchas digamos historias de cambios de dominio y así lo vas a resolver y así instalar el certificado ssl y gratis hola qué tal cómo estás bienvenido a este vídeo no te vamos a explicar cómo conectar sitios webs que tú hayas creado con dominios externos ejemplo por ejemplo este sitio y puede ser de un cliente que tú le hayas creado cualquier cosa la página de tecnología lista profesional ya está para entregar y el cliente te dice quedó muy bien pero yo quiero que ese sitio quede ligado a mi dominio que ha tenido toda la vida de repente tu cliente tiene un dominio que compró hace años y que quiere seguir con ese dominio pues digamos en este caso yo voy a tomar ingreso real punto net que tiene una antigüedad como de siete años pero obviamente es de ejemplo no lo voy a trasladar sino si lo va a trasladar pero no lo vamos a dar a definitivamente pero es un caso que se te puede presentar que muchos clientes te dicen yo quiero trabajar mi mismo dominio entonces tú tienes que ingresar al proveedor de tu cliente puede ser name chip como en este caso puede ser good daddy puede ser el que sea entonces te vamos a explicar cómo sincronizar es la palabra correcta tu dominio acá para que cuando la persona ejecute vea el dominio como en el caso de arriba que dice de visor es un dominio de name chip y está funcionando dentro de during hot bien que va a pasar adicional para ir preparando ya nuestro digamos herramientas y todo lo que tenemos que hacer cuando tú instalas un sitio web con un dominio propio de ring hot como es en el caso de techno web el ssl se instala así de fácil es decir tú le das clic instalar ssl y ya que ha instalado porque es un dominio propio de la compañía drink hot pero cuando tú intentas conectar un dominio externo como es el caso de este que está en el chip en otra en otro proveedor de dominios el sistema te dice acá no te puedo dar dominio gratis porque es que tú estás trayendo tu dominio de otro lado y tú tienes que encargarte de buscar los códigos los certificados y llaves para que tú ssl funcione entonces te vamos a explicar cómo conseguir los certificados y llaves necesarios para tener un ssl aprobado candadito verde y no rojo bien hay que abrir una cuenta en una página que se llama cloud fair y en esa página lo que vamos a hacer es conseguir esas llaves y de certificados de forma gratuita para no pagar bien entonces pues manos a la obra vamos a hacerlo entonces supongamos que ya este sitio está al cien por ciento ya lo migraste o ya lo creaste y ahora falta el toque final que es conectar el dominio del cliente en el caso de que se necesite si el cliente causa el dominio que tú le que el sistema le dio genial pero pasan a veces que el cliente es que dice no quiero mi dominio de toda la vida entonces empecemos en este caso tu sitio va a tener un subdominio genérico como yo le coloque cl.tecnov.design genérico para poder trabajar mientras tanto acá podrías haber hecho cualquier subdominio le das a administrar bien te vienes a la parte de dominio sitio web bajas bajas y hay una parte que va a decir nombre de dominio puedes cambiar tu sitio de wordpress para que se ejecute con un nombre de dominio diferente eso lo que quiero hacer si le doy cambiar acá ingresa un nuevo dominio y acá vamos a ingresar el del cliente el externo otro otro por allá que no está dentro del ring hot perfecto y acá lo colocamos y acá se requiere el nombre de se requiere nombre del dominio le vas por acá la parte blanca lo que sea ya que dice ingreso real está registrado con otro proveedor de un vídeo por favor confirma que eres el propietario este dominio ten en cuenta que ingreso real debe tener dando nuestro name service para que funcione puedes configurar esto más tarde una vez que hayas terminado listo le vamos a dar acá que si soy el dueño importante era el dueño o tener acceso al dominio en este caso yo puedo configurar todo mire yo puedo configurar name servers todo el cliente tiene que darte el acceso por supuesto a esa página cambiar dominio entonces lo que está haciendo en este caso el sistema es cambiando el dominio entonces ya tú ves que van un 2% va a empezar a cambiar esa identidad pero como nos dijo el sistema tenemos que usar los servidores de la plataforma de drink hot sentes por acá vamos a irnos por acá a otro sitio cualquiera damos este de acá acá dns acá los tenemos mira los nameservers son estos de acá estos son los nombres de servidores de la compañía drink hot normalmente usamos los dos primeros bien entonces ya con esto podemos devolvernos al sitio web para ver cómo va el proceso acá lo tenemos cambiando nombre de dominio y mientras que me va haciendo ese proceso yo voy cambiando los digamos los servidores hay que hacer muchos cambios acá no se preocupen mis amigos que vamos a estar cambiando los nombres de servidores como 23 veces bien pues así es como yo lo configuro para no tener inconvenientes entonces me voy acá pero al mismo tiempo me vengo acá ahora le vamos a decir que de aquí en adelante apunte al nuevo hosting es este propio el primero este correo está acá es porque lo vamos a usar ya en un instante no le prestan atención es un correo de ejemplo demo te vienes acá a donde está en tu dominio mince hay una parte que tú vas a encontrar name servers en cualquier parte guardar y lo vas a encontrar tienes que buscarlo de alguna manera en este caso name chip que es el más famoso te vas a dar acá clic y le vas a dar custom dns y pegas el primero pegas el segundo solamente dos y acá en este chulito palomita verde le hace ahí lo que estamos haciendo es cambiando los servidores a drink hot sin embargo ahorita hay que volverlos a cambiar ahorita hay que volverlos a cambiar bien ahora lo que tenemos que esperar es de que instale al 100% o configure o conecte con el dominio ingreso real punto net que ya vaya identificando que ya cambiamos los nombres del servidores para que no tengamos ningún conflicto así ya resolvemos el tema del dominio ya va a aparecer acá en unos cuantos minutos mientras tanto mientras que hace la carga vamos a ir creando una cuenta en cloud fair para ir consiguiendo el ssl gratuito porque esto se va a desaparecer alojamiento seguro va a quedar en candado rojo bien que necesitamos puesto un correo gmail un correo para poder crear la cuenta que nunca haya usado cloud fair y te vas al navegador y vas a escribir la palabra cloud fair es esta que está acá le vas a dar clic y llegamos a cloud fair acá lo que tenemos que hacer es crearnos una cuenta hay varios planes gratuitos y de pago usemos el gratuito es más que suficiente y tú tienes ya hay una cuenta pues inicia sesión y así de fácil pues ya de una vez que no podemos empezar de forma gratuita siempre vas a encontrar digamos los diferentes digamos iniciar sesión crear cuenta que en fin acá correo electrónico yo ya tenía preparado este que es de ejemplo contraseña cualquiera voy a colocar acá por de nuevo no se me olvide una mayúscula y el números coloque de todo listo a mira me falta un me falta un cualquier una roba lo que vemos la cabeza listo verificamos que somos humanos y le damos registrarse bien entonces así de fácil creamos nuestra cuenta en ver gracias por elegirnos y ahora lo que nos dice es que añadir un sitio web aplicación entonces acá introduzca el nombre de dominio vamos a ver cómo va el sitio oa todavía va cargando yo voy por acá ese es el sitio que quiero que le instales ssl y lo pegamos ahí le damos continuar y acá es donde me va a aparecer que para qué plan quiero el de 240 2004 no ustedes bajan y van a encontrar free gratuito que acá le dan clic y le dan continuar bien tenemos que hacer tres cosas para este sitio es algo importante hay que tener paciencia en este proceso porque hay que esperar que si se propague todo el tema de dns se propague o el tema ip interna y diferentes cosas esto lo que tenemos que hacer acá es los registros de dns hay que cambiarlos por acá menos y me los va a identificar de alguna manera pero vamos a darle continuar y me dice que los nombres de servidores los nameservers que me dié me acaban de dar son estos los míos esto no tienes los propios tuyos los tuyos van a ser totalmente diferentes entonces lo que tenemos que hacer es ingresar al sistema esperar que se cargue al 100% acá esperar que ya sitio a que aparezca y luego volver a cambiar los servidores los nameservers perdón y que apunten ahora a cloud fair pues esto puede tardar unos 5 10 30 minutos bien ya cuando ya pase ese tiempo ya continuamos con el vídeo bien mis amigos acá me dice que has cambiado correctamente el nombre de dominio a ingreso real punto net sin embargo yo lo sigo viendo acá vamos a darle f5 por acá lo encontré ingreso real punto net ya quedó registrado y como te comenté o te informe hace un instante por acá está mirenlo ya está pero el ssl deshabilitado porque no nos van a dar ssl gratis pero ya tenemos un plan b bien ahora lo que tenemos que hacer si tú le das clic ahí a esto va a aparecer el sitio de tu cliente pero no seguro dice no tu conexión no es segura tenemos que darle el ssl al cliente entonces si tú le das clic acá agregar ssl bien por acá me van a decir que certificados sl let's encrypt gratis no es opción disponible porque no es de la propiedad ring hot lo que tengo comentando si quieres uno cuesta 15 dólares al año y efectivamente si tú no te quieres complicar 15 dólares y listo pero voy a explicar cómo ahorrarte ese dinero se lo da esta compañía posible el positive ssl bueno pero nosotros tenemos un plan b que es acá donde dice importar un certificado y le damos seleccionar y que acá tenemos que hacer ingresar el certificado y la llave ya de privada lo hacemos en los fair así que en este momento volvemos a club fair y acá vamos a conseguir esto vamos a dar un poco más de tamaño para que no se vea tan pequeño perfecto continuamos ahora sí ya podemos continuar en el vídeo se me olvidó decirte acá el correo que llega de cloud fair verifica tu dirección de correo dale clic acá el enlace para que esté bien todo bien tenemos el sitio que ya lo tengo añadido entonces ya después de eso cerramos acá continuamos acá un f5 o para quedar todo el día listo entonces ahora lo que tenemos que hacer es volver a name chip y agregar los nombres de servidores nuevos que son esto los nuevos momentáneamente mientras que instalo el servidor y son estos son los de drink hot y estos son los de club fair que tengo que hacer tomar este vengo acá de nuevo como este de acá lo pego ahí y los pego acá para que para que mi sitio ahora quede direccionada cloud fair bien perfecto puede ser un paso de más lo que hicieron anteriormente pero yo lo estoy haciendo así para que el sistema no me marque ningún error bien ahora lo que yo estoy haciendo es direccionando ingreso real a club fair me devuelvo acá y acá dice lo registro los registradores tardan hasta 24 horas en procesar los cambios del nombre de servidor tengan paciencia puede tardar 5 minutos 15 24 horas pero en el caso de nosotros las pruebas que hemos hecho en ocasiones en 20 minutos ya está listo y bajamos le damos continuar para quitar acá un poquito de tamaño que es muy grande y acá hay una parte donde nos van a decir acá comprueba los servicios servidores de nombre ahora yo le doy clic acá los ver ahora está verificando los servidores de nombre para ingreso real punto net espere unas horas para recibir una actualización aparentemente todavía no tenemos nada bien vamos a darle de nuevo a cada actualización pendiente cuando este aviso que está acá en la parte superior dice completa las instrucciones de la página cuando se desaparezca quiere decir que ya está todo listo y de mis amigos activo ustedes de información general yo le está dando de f5 varias veces y acá ya aparece activo buena noticia es que ahora protege tu sitio bien ya tenemos los 9 servers direccionados a club fair bien ya cuando haces eso ya se desaparece toda la información ahora después de que ya esté activo también te va a llegar un correo electrónico informándote que ya los nombres de servidores están todo listo que tenemos que hacer ahora tomar el producto de ssl en la parte de la izquierda tú vas a encontrar análisis dns correos y acá ssl y de hecho hay un candadito ahí le das clic ahí en lo que tenemos que hacer es buscar la opción acá que dice servidor de origen efecto y acá te dice certificados de origen crear certificado algo que no les comenté y es esto le dan crear certificado es que ese certificado dura 15 años ya lo van a estar viendo bajamos todo esto lo dejamos igual acá automáticamente tu sitio va a quedar asociado bien si tú quieres agregarle otro sitio te recomiendo que te crees una cuenta nueva para ese nuevo sitio a no tener confusiones un sitio por un csl por digamos una cuenta de cloud fair cada cliente diferente entonces le creas una cuenta cada cliente y acá lo que te comento mira 15 años imagínate déjale la opción de 15 años por supuesto que le das crear el sistema en este caso te da los certificados mira certificado origen y clave privada recomendaciones acá copienlos y guárdenlos en algún archivito blog de notas porque luego para volver a acceder a estos datos tenemos que crear un certificado nuevo y eso lo que yo voy a hacer en este caso entonces yo copio primero guardo por acá y copio el segundo y lo voy a guardar por acá esto es por seguridad no es porque lo vamos a copiar directamente acá porque si tú te das cuenta es un montón de números y códigos y entonces no sé no se entiende nada pero ahí está el certificado bien entonces vamos a proceder al todo el tema de copiado y pegado en android bots sin embargo estoy viendo algo acá mis amigos miren ingreso real punto net tiene el certificado ya aprobado pues podríamos dejarlo así pero no yo quiero hacerlo todo al 100% y dejarlo todo en cloud fair y yo me voy certificado ssl el sistema automáticamente como que lo instaló pero quiero tener seguridad de que lo vamos a instalar por nuestra cuenta le damos eliminar certificado que tiene actualmente si estoy seguro bien y lo vamos a instalar de forma manual yo me vengo acá en el sitio web de repente se puede dejar así pero lo que yo he hecho digamos hemos trabajado el sitio funciona un tiempo y luego se cae el certificado no es válido entonces lo que te vamos a explicar acá es lo que mejor nos ha funcionado a nosotros entonces de nuevo otra vez el candado es habilitado de nuevo ser seguridad ssl en vamos a esperar que abra de acá importar un certificado presionar esta opción y acá vamos a ingresar nuestro certificado de cloud fair que sabemos que va a estar ahí lo que hacemos acá es copiar el corte papel en por papeles perdón el certificado origen certificado bajamos y la clave copiada donde dice llave listo este de acá es opcional y este opcional no se pega y le damos acá configuración y listo mire ha sido agregado a nuestro sistema de alojamiento el certificado seguro ha sido genial y de esa manera es que yo instalo los certificados de una manera manual la anterior se podía dejar sí pero en ocasiones acá de en este acá se lo dan y dos días después del sitio de funcionar por eso de esta manera hemos identificado que siempre van a funcionar bien cuando tú instalas de forma manual no te das cuenta ya está de nuevo el certificado ahora lo que tenemos que hacer es algo que también hemos identificado que pasa es que con el tiempo y tu sitio se cae es porque los name servers salir acá de nuevo vamos a darle aceptar y acá ya está creado ya está listo no tenemos que hacer nada más mira que vence en el año 2039 imagínate eso genial para lo que tenemos que hacer esto ya agradecerla a cloud fair que nos dio ese ssl gratuito y ya prácticamente no volvemos a ingresar ahí de repente para una que otra configuración ya tú quieres aprender un poco más del tema pues puedes ir haciendo diferentes cosas por ejemplo comprensito minuto y este por ejemplo puedes habilitar información general para que siempre se ha direccionado al la s https pero además ya es una cuestión que se configura automáticamente todo no hay que hacer muchas más cosas listo certificado dejemos así esto ahora lo que tenemos que hacer es devolvernos acá volver a colocar los name servers de drink hot y de esta manera el sitio no se te va a volver a caer y lo que nosotros hicimos fue solamente acceder a cloud fair para conseguir el certificado ya lo conseguimos ya lo copiamos pero de nuevo volvemos acá porque volvemos acá porque hemos evidenciado que con el tiempo un día después para la hora el sitio está caído y no entendemos por qué y le hacemos y descubrimos que hay que devolverlo al servidor hoy y de esta manera para devolvernos acá su sitio externo tu dominio perdón tu dominio externo ya quedó asociado a drink hot con ssl gratuito que no lo provee una compañía externa como es cloud fair bien así no vamos a tener como esa dependencia de que cloud fair no lo tenga que que drink hot no lo tenga que dar o que no tenga que cobrar bien ustedes ven con varios pasos pero solamente los hacen una vez ya que ustedes ya pueden probar de nuevo y su sitio ya tiene el certificado conexión la conexión es segura y acá te va a aparecer el nombre del certificado que para cada la clave y todo eso bien mis amigos de esta manera ustedes pueden se podría decir migrar traer desde otro proveedor de dominios y así su cliente ustedes pueden decir ahí está su sitio web con su dominio de toda la vida que el cliente no lo va a querer perder amigos cualquier pregunta o duda me escriben y con muchísimo gusto de resolver y bien mis amigos como vieron el cambio digamos la asignación de un certificado ssl gratis por parte de cloud fair es muy sencilla y lo mejor 15 años que más queremos y totalmente gratis ahora si ustedes quieren saber cuál es la estrategia cuál es el sistema que nosotros implementamos para generar 300 a 500 dólares porque en este tipo de páginas a clientes como gente de locales comerciantes dueños de gimnasios barberías tiendas de tecnología abogados ingenieros arquitectos dentistas en fin todo el mundo que quiera un sitio web promover su negocio yo te voy a explicar cómo llegar a esas personas darle el servicio de diseñador web y tú ganar de 300 a 500 dólares y ayudar a esos clientes a que vendan más eso lo aprendes acá la descripción del vídeo dale clic llegas a esta página y vas a encontrar la mentoría diseño web donde te vamos a explicar cómo nosotros estamos conectando con personas que necesiten un sitio web y le estamos ayudando a crear su sitio web que tengan presencia en internet ayudarles con la publicidad de su sitio e instalamos todo lo que quieran ellos empiezan a vender más y aquí te pagan de 300 a 500 dólares por tu servicio que necesitas para hacer esto realidad primero que todo puedes aprender a crear diseñar en elementor en wordpress por medio de mil plantillas que te vamos a entregar totalmente gratis vas a acceder a mil plantillas de gimnasios de barberías de tiendas de videojuegos tiendas de tecnología de muebles en fin son mil plantillas ahí están todos los negocios aparte te vamos a explicar cómo tú puedes crear un funnel de ventas para promover tu producto y servicio y además vas a aprender de facebook ads para conseguir clientes les adelanto algo hagan campañas de venta objetiva marketing ventas esto lo mejor que puede funcionar no consigan ley no consigan interacción no consigan likes vayan a lo que ustedes necesitan que es clientes ventas ahí les vamos a explicar es cómo conseguir más ventas para sus clientes y también para ustedes por supuesto esto esta mentoría con este lo que hemos hecho nosotros hemos generado más de 6 mil 300 dólares en sólo comisiones de house más los servicios que nos pagan nuestros clientes por desarrollar su página es un negocio muy interesante es un negocio muy rentable tenemos en este momento una oferta para las personas que quieran aprender de esto y empezar a ganar dinero en este momento este sistema esta estrategia oferta mentoría tiene un coste normal en el mercado de 140 dólares invierte 140 dólares y recibes todas estas mil plantillas toda la información todo para que pueda empezar tu negocio como diseñador web sin embargo por tiempo limitado estamos a un precio especial con un descuento de 65% y puedes acceder hoy mismo por 49 dólares con 50 y empezar tu negocio en internet el tema diseñador web tienes cientos miles de clientes para ofrecer este servicio y algo importante siempre le recalco a las personas que ven estos vídeos con un solo cliente que tú consigas tu primer cliente estarías recuperando totalmente tu inversión porque un cliente significaría más de 300 dólares a 500 dólares por servicio entonces tú le inviertes 49 y ya recuperarías no estoy tú invitando un negocio en el cual tú dices tienes que entrar con mil dólares comprar producto conseguir una persona y otra persona y con cinco clientes tú recuperas tu inversión no acá con un cliente tú recuperas tu inversión de 49 con 50 y aparte ya quedas con muchas ganas como accedes acá en la parte de abajo dale click mírate este vídeo por supuesto es un vídeo de una hora donde te explico con más detalles como nosotros estamos ganando más de seis mil y pico de dólares en ventas de servicios de house más el diseño bien por acá tú puedes ver con más precisión todos los detalles de cómo lo estamos haciendo algo importante vamos a entregar unos bonos especiales a las personas que acceden en este momento vas a tener soporte personalizado a mi parte ayudarte en todo el proceso no solamente configuración de los sitios sino con asesorías de tus clientes digamos que un cliente te pregunta algo tú no sabes qué responder me pregunta yo tengo que decirle a tu cliente prácticamente te cerraría la venta por ti y es necesario porque acá te explicamos cómo tú cerrar las ventas aparte vas a recibir las mil plantillas que es de lo más increíble de esto porque vas a necesitar un material de entrenamiento y aparte un material de creación de sitios esta es una de las mil que hay como te das cuenta son muy profesionales tenemos del real estate de tema inmobiliario en fin hay de todo vas a recibir otro curso gratuito que es como crear tiendas online a clientes que lo necesiten cuando es una tienda necesario por ejemplo este cliente solamente es una página informativa es una página de un gimnasio pero si este cliente quiere vender productos como proteínas quiere vender como algún curso quiere vender todo el tema de los gimnasios bebidas especiales energéticas en fin todas esas cosas que venden en un gimnasio yo le monto una página a mi cliente le cobro 300 a 500 dólares pero si mi cliente ya quiere una tienda con carrito de compras o en fin todas esas cosas ligarlo a una plataforma de pagos eso ya tiene un coste este de mil dólares y acá yo te explico cómo crear tiendas online para cualquier cliente es decir que un cliente le puede generar 300 a 500 dólares pero si él quiere más una tienda tú puedes hacer como una venta adicional le puedes cobrar otros 500 para completar 1000 y acá aprendes a hacer tiendas online como te das cuenta tener el conocimiento es poder así que es importante tú capacitarte y aprender lo más que puedas y algo importante vamos a agregar un bonus inversionista cuando ya tú estás en este negocio y empiezas a promover sitios web tiendas vas a empezar a ganar dinero 300 500 mil 2000 5000 dólares lo que tú quieras depende de tu esfuerzo no de tu de tu digamos de tus ganas de ganar dinero porque no solamente es ver eso hay que chévere no sino esto le genera dinero a la gente que toma acción y hace las cosas es algo importante aclaración no pero los que van a hacer las cosas bien los que van a hacer las cosas digamos lógicamente con sentido común que es trabajar y conseguir clientes van a empezar a monetizar y van a ganar dinero y yo les voy a explicar yo cómo invierto mi dinero en la web 3 yo les voy a explicar yo cómo estoy haciendo un sistema que me va a permitir digamos multiplicar mil dólares multiplicarlo por 10 en el tiempo multiplicarlo por 20 con el tiempo no solamente eso es un programa que aprende a ganar dinero en internet sino que aprende a ganar dinero en internet y aparte aprende a invertir para multiplicar tu esfuerzo imagínate este escenario tú aprendes a ganar dinero en internet ganas mil cinco mil dólares y aparte si lo inviertes bien puedes convertir los cinco mil dólares en 20 mil 30 mil dólares con el tiempo eso es lo que es un sistema general de una mentoría grande te explico todo lo que tú necesitas para tener éxito en internet listo mis amigos ya con el tiempo uno aprende no solamente es ganar plata hay que saber invertir tú quieres ver en esta industria tienes que invertir no te lo puedes gastar todo hay que pensar mentalidad inversionista hombre de negocios mujer de negocios y van a ver cómo esto le funciona y mis amigos esto lo dejo acá en la parte dejo para que vean ya después pueden ver los testimonios de algunos estudiantes que fueron congruentes que sentido común que hicieron las cosas es decir acción al programa y tomar una acción acá está el caso de alberto más de 10 mil dólares en ventas de house y acá otros testimonios por acá va a estar pronto tuyo ingresen ahora mis amigos entran a la página están aparte de la descripción vean el vídeo y pueden acceder a 49 dólares con 50 y tienen preguntas por acá está el whatsapp ustedes me escriben preguntas lo que ustedes quieran por ejemplo me preguntan un cliente que me está pidiendo una página web de el tema de barberías hay dentro las mil plantillas hay plant hay más de 40 plantillas de eso hay un cliente que me está pidiendo un funnel para un tema inmobiliario a esto tenemos más de 20 30 plantillas para el tema inmobiliario francisco será que un cliente yo le puedo estar cobrando esto por crear una aplicación o lo que sea claro que si yo te invito a que hagas esta página así o te invito a que hagas esto todo eso me lo pueden preguntar mis amigos no solamente es el tema de cuánto cuesta no vale sino que si ustedes tienen una pregunta más allá más como coaching como si yo fuera su mentor haganla yo con muchísimo gusto les vamos a resolver sus inquietudes bien también si tienen preguntas de o pagar con pueden pagar con vst con bitcoin en fin nec y recibo de todo lo importante que es que ustedes pueden acceder al material y se capaciten y de nuevo les comento de nuevo les comento la información el conocimiento es lo que a ti te va a dar tu libertad financiera tu conocimiento lo que tú es ese momento aprendiendo de cómo ganar dinero de cómo acceder a un sistema que te genere es lo que te va a permitir ganar más dinero listo normalmente los que los hombres que están en una buena riqueza y tú te pones a preguntarte porque tienen más plata dinero éxito es porque tienen una gran información y así que procuren ustedes están en conexión con muchas personas así que tengan buena información pregúnteles invítelo si quieren a cenar un café y en esa cena en ese café ustedes preguntan cómo lo hicieron qué están haciendo dónde están accediendo cómo hacen hagan eso y van a ver cómo sus vidas cambian por el momento yo les dejo esta información que ya adquirió con el tiempo no es algo que yo lo cree en un mes o dos meses es una información que ha recopilado los últimos dos años en los días que llevo en internet empezamos a trabajar con clientes empezamos a crear sitios web a trabajar una gran oferta que nos paga 100 dólares y en este momento hemos creado este programa donde yo concentro todo para que una persona con que no son conocimientos vengan y aprendan un nuevo sistema ganar dinero por internet y lo mejor del asunto todo esta cuestión nuestra mentoría toda esta mil plantillas todo esto que estás viendo acá todo esto por 49 con 50 está totalmente garantizado bien accedes en este momento accedes hoy entras al contenido directamente en hotmail ahí están todos los vídeos más de sesenta y pico de vídeos tenemos en este momento ya hice la cuenta ahorita estoy mirando sesenta y cinco vídeos creo que hay horas y horas de capacitación plantillas bonos en fin todo puedes acceder en este momento y tienes siete días para ver si te gusta o no y no te gusta me escribes mi francisco la verdad no me llamó la atención y te hago el reembolso de tus 49 con 50 nosotros usamos a hotmail una plataforma de las más confiables así que simplemente yo entro en bolso listo por supuesto quedas por fuera del sistema quedas por fuera de soporte te quedas con tu dinero sin embargo acá lo que hemos evidenciado en casi en todos los programas diría que casi todo es que nosotros tenemos una mente garantía del menos del 1% 0 0 algo por ciento y por qué porque es que dentro dentro del programa de la mentoría diseño web yo tengo otros bonos premium y lo siento mucho por ti pero no te los puedo decir acá esos bonos premium solamente los hablo dentro del programa son unos bonos especiales que tengo a las personas que ingresen acá no los hablo son unos bonos gratuitos que tú vas a hacer pero dentro tengo unos bonos muchísimo mejores les hago un adelanto tiene que ver con las mil plantillas tiene que ver no les puedo adelantar más mis amigos es un bono secret es un bono premium solamente para la gente que está dentro mis amigos suscríbete en este canal acá hablamos de negocios por internet hablamos de todo este tema de cómo monetizar cómo generar ingresos desde casa cómo invertir cómo conseguir tu libertad financiera desde tu escritorio de tu computador tu pc desde tu casa yo lo llevo haciendo 10 años pueden ir a ver mis vídeos de hace 10 años en este canal listo constantemente durante 10 años hemos subido a veces seguido a veces yo me dedico a otras cosas pero nosotros actualmente en internet estamos creando más de siete fuentes de ingreso en internet y una de ellas es esta y que vayan si quieren ver mi contenido anterior pueden ver mi digamos mi trayectoria y se pueden dar cuenta de todo lo que hemos hecho y actualmente lo que yo les recomiendo hagan esto consigan el tema de sus clientes hagan eso diseño web ganen plata pero inviertan bien esto es un consejo que les doy es de los mejores consejos que ustedes pueden recibir inviertan lo que puedan y van a ver que con el tiempo lo que usted les va a la riqueza lo que usted les va a la libertad financiera son las inversiones que hagan de forma correcta ahí les comento todo nos vemos y dale clic acá abajo y compra ahora 49 con 50 chao chao nos vemos dentro del área de miembros nos vemos